Hola, ¿qué tal? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. Las autoridades de Jalisco tendrán que trabajar con las de Guanajuato en las investigaciones y estudios forenses de la fosa encontrada en los límites de los dos estados, misma en la que colectivos de búsqueda informaron que se encontraron 18 cuerpos. La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet López, señaló que será solo la Fiscalía General del Estado la que determine la cantidad exacta y no descartó que se trate de un lugar ocupado por algún grupo delictivo. La funcionaria estatal aseguró que, aunque es una zona rural, por parte de Guanajuato hay presencia policiaca, sin embargo detalló que la ubicación de este tipo de eventos son de difícil acceso. En León aún falta por explorar seis posibles puntos en los que se podrían encontrar fosas, proyectados por los colectivos de familiares de personas desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado. Estas exploraciones seguirán luego de la fosa ubicada en la comunidad Hacienda Arriba, en la zona limítrofe con la localidad jalisciense de Comanca de Corona, donde se ubicaron 18 cuerpos. Marta Cecilia Cruz Reyes, representante de Madres Guerreras de León, contó que como buscadoras solo quieren saber dónde está su ser querido y no buscan culpables. Desde noviembre de 2021, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León ofreció a la directiva del Club León la opción de pagar su deuda de más de 42 millones de pesos, con descuentos y a plazos o de contado. Sin embargo, no ha habido respuesta hasta la fecha. Bajo la razón social, Fuerza Deportiva Club León, la empresa tiene casi nueve años sin pagar el servicio de agua y drenaje en el estadio, que arrenda desde 2012 hasta noviembre del año pasado. En particular, se tenía un adeudo de 40 millones 291 mil 573 pesos por el concepto de drenaje, tratamiento de aguas y recargos de tratamiento. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y notas a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve el siguiente bloque informativo que te presentamos.